Es difícil no relacionar a Luffy con Goku, por lo que la primera técnica que transformaba su cuerpo fue fácil de comparar con la primera técnica que cambiaba el estado físico de Goku, teniendo similitudes que no se pueden negar como la velocidad, la fuerza y el hecho de que la técnica amenace la vida de quien la utilice. Por otro lado, en esta transformación el color de la piel de Luffy cambia a rojo, el aura de Goku en el Kaioken es roja. Aunque me parece discutible si la piel cambia a rojo, un lugar donde podemos ver a peleadores que aumentan su habilidad de pelea cuando su piel se pone roja es Samurai Spirit. Pero de donde saldrá la idea de que cuando se pone la piel roja el peleador se hace más peligroso, ¿será del maestro borracho? ¿O de alguna caricatura antigua donde veíamos a alguien ponerse rojo de ira y pelear de forma salvaje? En mi opinión, esto provino de la caricaturización de un comportamiento humano, por lo que considero de origen muy turbio. Bien, ya tenemos las características y el color de piel del Year Second, pero ¿qué hay de la energía que viaja de los pies hacia el cuerpo? Primero que todo, la saga de Ennis Lobby tiene algunas referencias a Popeye, por ejemplo, Frankie o Blue End. La primera vez que Luffy hace el Year Second es contra Blue End. ¿Concidencia? Popeye con su pipa simula un barco de vapor y Luffy en esta transformación simula un tren de vapor. Para finalizar, las similitudes en el Yerd Theorem. Eso es todo por este lunes de contenido random. No olviden dejar sus teorías, calificar, compartir, suscribirse, añadirme a sus redes sociales y ver estas recomendaciones para que sigamos en el Bunker de Clarván. A Barba Negra también se lo compara con Brutus. Sinceramente, Goku, en modo Dios, parece más a Luffy en el Year Second que el Year Second al primer Kaioken de Goku. Se pueden suscribir gratis a mi canal presionando este botón, y para que valga la pena haberse suscrito, presionar en la rueda dentada, activar la opción de recibir notificaciones de este canal y guardar.